El humor que hace reír a Obama y nos preparamos porque está muy difícil. A la una, a la dos y a la tres. Una fallada, lo jodí. Se ve, se siente, Pachu presidente. Hola, Diego. Sería capaz de hacernos los distintos eslogans para Pachu llegado el caso de que se quiera postular para algún caro, por ejemplo, intendente. Sí, se ve, se siente, Pachu intendente. Para gobernador. Uh, se siente, se siente el olor, Pachu gobernador. Para diputado. Uh, se ve, se siente, Pachu diputado. Te la agarra con la mano. No, 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 no. Afuera, afuera. Perdón, y si llega a pensar ser senador. Senador. Senador, senador. Pachu, senador. Y usted se queda contento como un... Campeón. Sí. Uy, no sabés. ¿Qué le pasó? El abuelo, sí. El abuelo. Quedé arañas gigantes. ¿Y qué hiciste? Lo llevé al médico, por si las moscas. Viste, viste la plata que te debía, te la deposité en el banco. Gracias, lo voy a tener en cuenta. ¡Eh, muy bueno! Dos rebos. Diego, Diego. Ahora soy un angry bear. Ahora soy un angry bear, viste, que los pajaritos, ¿cómo hacen los pajaritos? ¿Cómo hacen? Hace así, ¿no? Diego, ¿vos sabés por qué los ríos no se secan? ¿Por qué? Porque no tienen toalla. ¡Es muy bueno! 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 ¡Atención! ¡Atención! Vamos a hacerla larga. No me aplaudan antes. ¡Va! Aguarde, por favor. ¿Ves a ver? En 10 segundos. Un toque. 4, 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Para vos, mirá! ¡Toda en mí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Ah! Ya está trabajando con artesanía, con palito de helado. ¡Mire, mire, mire! Ha hecho, acá. Un porta retrato. ¡Mirá! ¡Qué bueno! Un porta retrato. ¡Muy liso! Con palito de helado, mirá. Y está usted, que es su gran amor. Y claro, está reflejando el gran momento que estamos pasando. ¡Wow! Me gusta. ¿Eh? R, ¿podríamos empezar a poner las cosas de Yoko? No me dan bola. Acá, por ejemplo, una muestra de las cosas de Yoko acá, ¿no? Claro. Ahí, mire qué lindo que queda. Le da otro color. Le levanto un poco la escenografía. ¿Usted quería hacer una primera para el que viene? Sí, mire. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mire qué lindo que queda. ¿Tiene más cosas, Yoko? Sí. Voy a ir poniendo, ¿eh? Sí. Voy a hacer más. El ginecólogo le dice al pediatra. ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? El panda coleccionista de dientes. Lo rego. Dice, a ver, mi amor, ¿cuánto me querés? ¿Ves todas esas nubes que están en el cielo? Así. Vámonos, que va a llover. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Atención! Va, la de Robicu. Sacamos la flechada y mandamos. No, 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 no. Va. ¡Rica, vos! Sentí, sentíme. Qué tranquilo que está todo hoy, ¿no? Todavía. Está esperando. Hay algo raro, sí. Hay algo raro. Alguna sorpresa va a haber. Estoy esperando eso. Entre el Rebo 4. ¿Entró uno en el Rebo 4? Lo vi. Con Conjuntivitis. ¿Se fue? Sí, lo mandaron a la casa. Sí, se fue. Pero bueno, por ahí vuelve. Le ponen una gotilla de Senlofe, viene a verlo. Los miércoles no le agarra Conjuntivitis. Y yo digo lo mismo. Los miércoles... Tiene razón. No tiene ningún problema, pero... Los domingos cuando hay que venir acá, tiene problema. Laboritis. Tiene Conjuntivitis. Bueno, ahí está el monstruo que han creado. Tiene razón. La verdad tiene razón. Le dan pantalla, le dan pantalla. Y el otro idiota se la cree. Y ahí tienen al tipo este que ahora se cree. Habría que ver si el miércoles está... Ojalá esté recuperado antes.